El Instituto de Cultura y el Instituto Alejandro Tapia y Rivera pretenden crear con esta semana de homenaje al maestro Arribí, al maestro Francisco Arribí, padre del Teatro Puerto Riqueño Contemporáneo, y que nosotros en el Instituto Alejandro Tapia y Rivera hemos tomado como una especie de vocación, como una especie de homenaje perpetuo a la memoria del hombre que no solamente fue un excelente dramaturgo, no solamente fue el mejor dramaturgo del siglo XX en Puerto Rico, sino que sembró el camino, abrió las puertas para que pudiese existir lo que hoy conocemos como un teatro nacional sólido, un teatro nacional prometedor todavía, todavía promete, y sobre todo muy comprometido con nuestra nacionalidad. Y yo creo que eso es lo que determina el valor, la perpetuidad de un dramaturgo, de alguna manera. Y quería tocar dos temas importantes y después someterme a cualquier duda que ustedes pudieran tener sobre sus dos más grandes aportaciones en lo que constituye Francisco Arribí como intelectual. La primera es una aportación de carácter, digamos, organizativo. Lo mejor que tiene Francisco Arribí es que Arribí pudo organizar lo que fue el teatro puertorriqueño, que venía desorganizado y bastante precario en la década de los 40. Como todos sabemos, en 1938 se da el famoso certamen del Ateneo que impulsa una nueva visión de la dramaturgia nacional pidiéndole a los dramaturgos que empiecen a escribir sobre sus realidades, sobre la calidad del campo, del jíbaro, de la emigración y todos esos temas que habían estado ausentes del teatro. Ese certamen provoca que se creen compañías para montar esas obras. Y en 1940, Francisco Arribí ya era profesor de teatro y de literatura en la Escuela Superior de Ponce. Y allí junto a sus estudiantes funda un grupo que se llama la Parándula Estudiantil. Y con esos estudiantes monta sus primeras dos obras, las que van a dar inicio a ese pensamiento de renovación. Una es El Club de los Solteros y la otra se llama El Diablo se Humaniza. Y son obras que plantean las preocupaciones que se plantearon todos los intelectuales, todos los escritores durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué va a pasar con el mundo? De verdad somos seres capacitados para bregar con la hipocresía del mundo. El Diablo se Humaniza, sobre todo, es una obra muy interesante donde el diablo toma unos aspectos muy humanos para convencer a un profesor de español de que la vida no es tan desesperante como él piensa, y de que no hay por qué suicidarse ni morirse ni nada de ese tipo de cosas cuando todavía tenemos esperanza, cuando pase la guerra y cuando pasen todas estas crisis, de construir un mundo nuevo. Arribí tenía esta obsesión con el mundo nuevo, con el humano nuevo, eso obviamente lo hereda de su lectura de Nietzsche probablemente, ¿no? De hombre y superhombre y todas estas filosofías que fueron antes de la guerra, porque la guerra provoca una serie de pesimismo y una serie de angustias, la Segunda Guerra Mundial, que derivan eventualmente en lo que se va a conocer como el existencialismo, ¿no? Que es una filosofía muy deprimente, donde se le asigna al hombre la responsabilidad de sus actos, ¿no? Ya no es Dios el que responsabiliza al hombre, sino el hombre mismo se responsabiliza por ello. Y posterior a esas dos obras, Arribí entiende que la única manera de lograr que el teatro se convierta en un vocero de ideas es usando el teatro como punto de partida para una nueva filosofía, para una nueva forma de expresar el sentir nacional. No se olviden que la década del 40 es una década después de la terrible década del 30 que sufrimos en Puerto Rico, con las luchas por el nacionalismo, las represiones del gobierno norteamericano, etcétera, etcétera. Y todas estas cosas están en la cabeza de Arribí. Y de alguna manera, Arribí siente que tiene la obligación de usar el teatro para plantear esas dudas, plantear esos problemas que en la novela se estaban planteando. Pero acá entre nosotros, ¿cuánta gente lee una novela y cuánta gente va a una obra de teatro? O sea, y hay unas diferencias crasas que Arribí las conocía muy bien. Lo primero es que una novela en Puerto Rico en la década del 40, pues, sacaba, qué sé yo, pongale 300 ejemplos. Pero ¿cuántas funciones no se podían dar de una obra de teatro? Una obra de teatro como Tiempo Muerto, de su amigo, de su hermano de toda la vida, también de Ballester, que se estrena en 1940, y que fue nuestra tragedia por excelencia. Así que, a partir de eso, Arribí dice, el teatro es el género. Digo, él tenía muchísimos talentos como poeta, como ensayista, él como filósofo, como músico. En el año 38 él escribe la letra del himno de la universidad. O sea que, Arribí ya era un hombre, un intelectual consumado en ese sentido. Lo que él le quedaba por consumar en la década del 40 es cómo convertir el teatro en un vocero de nuestras inquietudes nacionales. Y vamos a hablar un poco de esa ideología política de Francisco Arribí. En 1940, Muñoz Marín, cuando funda el Partido Popular en el 38, se haría a una serie de dramaturgos y a una serie de pensadores para que sean los promotores de su nueva idea política, de ese liberalismo, de ese partido liberal del que él salía. Y se iba a formar este nuevo Partido Popular, que iba a ser popular precisamente porque proponía un acercamiento que ningún otro partido había tenido al pueblo, al campesinado. Se le iba a dar una libertad al campesino para que el campesino tuviera la oportunidad de elegir quiénes iban a ser su gobernante, etcétera, etcétera. Y Muñoz Marín construye un ideario político que convence a muchos dramaturgos para que conviertan sus obras en voceros de esas ideas. A ese grupo de dramaturgos le vamos a llamar los dramaturgos muñozistas. Entre ellos estaban Gustavo Jiménez y Cardo, Raúl Gándara, eran cerca de seis o siete, yo tengo un estudio bastante amplio de cada uno de ellos, y todos ellos eran íntimos amigos de Muñoz y se sentaban en el café del Nilo, ahí en la esquina, un poquito más abajo. Y Muñoz les convencía para que, oigan, pongan en su sobra los problemas del Riva. Y uno de esos dramaturgos muñozistas fue Manuel Méndez Vallesta. Pero Paco Arribi se negó a ser ese grupista. Y era popular. Y fue popular hasta que se murió. Pero él decía, yo no creo que las esperanzas que yo tengo como dramaturgos quepan dentro del encuadre de un partido político. En el fondo, Arribi se consideraba un nacionalista. Porque decía que su principal tema, su principal preocupación social, iba a ser el alma de la nación, el ser nacional. Y eso va a ser una obsesión que va a estar con él hasta el último día de su muerte. Yo tengo que escribir por el alma del puerto pequeño. Yo tengo que buscar el ser de nuestra nación que está por encima de cualquier político que venga a decirme, esta es la nación. No, la nación yo la tengo que sentir. Yo la siento en mi corazón. Yo la vivo cuando me monto en mi casco y me voy a pasear por la isla con mis hijos. Yo siento la nación. Y en ese descubrimiento de la nación, Arribi descubre algo bien importante. Descubre las raíces africanas. Que hasta ese momento, ningún escritor, ni ningún dramaturgo, aparte de los del XIX y quizás de uno que otro de los principios del siglo XX, lo habían descubierto con tanta pasión. Arribi se lee completo a Alejandro Tapia, se lee completo a Deuterio de Esquesa. Y dice, estos dos dramaturgos empezaban a hablar de unas cosas bien delicadas. Empezaban a hablar de herencias africanas, de raíces africanas, de tradiciones africanas. ¿Y de dónde salen esas grandes preocupaciones si no es de una herida que tiene nuestro pueblo? Como él dice, en Beligante, herida sangra bajo la amable superficie de este pueblo. Y cuando un hombre no se lo espera, esas heridas se abren. Y Arribi venía con esas heridas desde que era niño. Y ahora con un paréntesis, y les cuento muy rápidamente la enfancia de Arribi. Arribi es hijo de una dama, Santurcina, que era mestiza o gulata, como ustedes quieran llamarlo. Y su padre era un español. Era un español gallego, rancio, de esos españoles que todavía se sentían orgullosos de ser descendientes de los conquistadores. Y era de una familia grandísima que tenía una empresa en el viejo San Juan que se llamaba Arribi Hermanos. Y él era el mayor de esos hermanos. Este señor enamora de alguna manera a la madre de Arribi y nace Francisco Arribi. Pero Francisco Arribi no es reconocido por su padre. Se queda con un hijo sin ser reconocido hasta mucho después que la madre se empeña en que, oye, tú tienes que reconocer a tu hijo y me tienes que dar dinero para alimentarlo. Y entonces es que el español este orgulloso y soberbio decide reconocer a Arribi y decide ayudar en la manutención de Arribi cuando es niño. Pero Arribi lo quería su mamá. Arribi lo querían sus tías en un ambiente totalmente lleno de mujeres que se esforzaban porque el niñito tuviese todas las oportunidades posibles. Y las tuvo. Una de las cosas más interesantes de la infancia y de Arribi es que la mamá lo llevaba consuetudinariamente al Teatro Tapia, al Teatro Municipal que lo llevaban entonces. Y ahí Arribi desarrolló un gusto por la música, por las azuelas, por las óperas. Por el drama mismo. Y él me cuenta que él mismo se escapaba a veces de la casa cuando era adolescente y se metía él solo al Teatro y se colaba por la parte trasera del Teatro que a veces no tenía dinero para pagar un boleto. Y Paco cuenta eso con mucha alegría. Me dice, yo no solamente descubrí mis raíces africanas desde que era niño, sino la descubrí en esa necesidad de encontrar el ser. Y yo encontré el ser nacional en ese conflicto. Nosotros hemos tenido muchos conflictos a lo largo de la historia, siendo el colonialismo obviamente uno de los más sonoros. Pero el conflicto de la raza, de quiénes somos, de dónde venimos. Él me dice, mira, la primera vez que yo oí, y se lo digo porque fue mi maestro, conversé con él por años, me dice, la primera vez que yo oí el toque de la bomba, yo me di cuenta y yo me convencí que ese toque de bomba tenía algo de mí, tenía algo de lo que es mi espíritu, de lo que es mi ser nacional. Y el toque de la bomba se quedó con él en todas sus obras. Si ustedes conocen todas las obras de Paco Arribi, en todas se escucha el toque de las bombas. Donde viene a ser obviamente su obra maestra en vez gigante, pues trata sobre eso, pero él asoció desde muy joven lo que es el ser nacional con las raíces africanas. Y eso ningún otro dramaturgo aparte de Alejandro Tapia y de Verquez lo había hecho en el siglo XX. Y no solamente es importante que lo hizo, sino en el momento histórico en que lo hace. En 1940 a 1950 donde él escribe todas estas obras que tienen que ver con raíces africanas. Caso de Guadalbide, Medusa en la Bahía y sobre todo Sirena. Esta foto de Vivir de hoy y de Echevarría es muy interesante. Ahí es donde ellos se conocen y se enamoran. No, se conocían ya pero se enamoraron. Todas estas obras tocan el tema de nuestras raíces africanas de alguna manera. Es un tema que le obsede, que le obsesiona y no lo dejará nunca. No lo dejará nunca. Él encuentra que Puerto Rico va a tener muchos problemas, problemas políticos, problemas sociales, problemas económicos, pero que el problema de la raza es el problema fundamental porque es el que define el ser. Nosotros podemos decir que nuestro colonialismo es el que nos ha fastidiado el ser en nuestra influencia con los americanos, etc. Dicen, no, el problema del ser empieza por el problema de la raza. Ni siquiera el problema de clase es tan importante como el problema de la raza. ¿Por qué? Porque en 1940 al 50 en Puerto Rico se empieza a dar un racismo sistemático que lo vamos a ver un poco en la obra que ustedes supongo que se van a quedar a ver con el problema de la, de cómo este racismo norteamericano, todos esos racistas del sur de los Estados Unidos se empiezan a colar en Puerto Rico para crear empresas, para controlar el mercado, para ser subsidiarias de compañías americanas en Puerto Rico, compañías de seguro, compañías de, de inmobiliarias, montones de compañías. Y Paco Arrevi dice, oye, ahí es cuando yo me di cuenta que todos esos gringos que vinieron a hacer capital aquí, muchos de ellos eran miembros del Cucu Clan, eran blancos del sur, eran el, como ellos mismos se llamaban, Knights of the South, o sea, somos caballeros del sur y si usted estudia un poquito, lo que es el Cucu Clan, uno de los clanes más grandes del Cucu Clan se llamaba the Knights of the South, en lo que era Alabama, lo que era Georgia, eran los clanes más grandes que había de los clanistas, ¿no? Y Paco dice, caramba, esto está más claro que el agua, ¿qué hago para denunciarlo? Obviamente, si él ponía esas tres sílabas en una obra teatral le iba a costar la vida, le iba a costar la vida, el trabajo, le había empezado un trabajo con la IPR, él no tenía idea de cuán mezclado, de cuán inmiscuido estaba el Cucu Clan en toda nuestra red económica, en toda nuestra red social, pero empezó a escribir en las obras volviendo personajes que no había que saber que eran el Cucu Clan, su conducta, los delatados, ¿no? En esa época hay otro dramaturgo muy importante, muy interesante, del cual yo tengo todas sus obras, que se llamaba Rafael Martínez Álvarez. Rafael Martínez Álvarez era caballero del Colón, era un católico militante, blanco, y una de las cosas contra quienes estaba el Cucu Clan en Puerto Rico era contra los católicos, cosa rarísima. En Estados Unidos estaban contra los judíos, pero aquí estaban contra los católicos, los negros, y obviamente hasta los pobres. ¿Y qué espacios ocupa ese Cucu Clan en Puerto Rico en esa década del 40? Eran directores de periódicos, eran jefes de empresas, eran jefes de grandes inmobiliarias de capitales, eran jefes de bancos. Y Rafael Martínez Álvarez escribe una crónica de una quema de cruces en el condado en lo que hoy, en lo que antes se conocía como el Parque Borintio, que es donde empieza el parquecito del condado hacia allá. No se olviden que la década del 40 eso no tenía la cantidad de casas que tiene hoy, eso era campo abierto, ¿no? Y las casas en el condado en esa época estaban muy separadas unas de otras, separadas por bastante terreno. y Rafael Martínez Álvarez vivía en una de esas casas y presencia desde su ventana una parada de Ku Klux Klan supervisada por la policía, en la que la policía no hace ni un comino por detener la parada, con sus capuchas blancas y como queman una cruz en ese parquecito bollín que hay. Y él le escribe una nota rápida que le escriba al periódico o cuando el capólico al fin se sintió amenazado de que eso estuviera casi enfrente de su casa, ¿no? Y escribe esta nota y la publica en el periódico. Y cuando yo encuentro esa crónica entre los papeles de Rafael Martínez Álvarez que yo tengo todo, yo digo, espérate, que esta es solamente una voz de un incidente que debió haber tenido grandes repercusiones. Y me puedo buscar en los periódicos. No solamente había esa crónica de Rafael Martínez Álvarez, había como siete o ocho más que describían las actividades del Cucu Clan en toda la área del condado. Dan cuenta de una cédula del Cucu Clan en Arecimo, donde el alcalde de Arecimo en los años 20 pertenecía al Cucu Clan y se dejaba influenciada por todo lo que el clan decidiera para gobernar la municipalidad de Arecimo. Y la gente protestando porque el tipo era un racista descarado y le imponía al municipio de Arecimo toda una ideología de segregación mismo y de ese tipo de cosas. Y la gente pues empezó a dejarse. Claro, esto no es lo mismo que lo que pasaba en Estados Unidos, ¿no? Aquí no colgaban gente de los padres, ni quemaban iglesias, ni violaban mujeres en las calles, ¿no? Pero no deja de ser interesante que aun cuando no era así como no era en el sur de los Estados Unidos, esta gente estaba colando los periódicos. Esta gente decidía la política editorial de los más importantes periódicos del país. Y cuando tú decides la política editorial de un periódico, tú decides cómo piensa el país. ¿Acaso nosotros vivimos en el Puerto Rico que el Nuevo Día nos enseña todos los días? ¿Verdad que no? Así que los periódicos tienen esa capacidad de formar la idea de un país. Y si esa idea, si lo que tienen en la cabeza esas personas que forman esas ideas no tienen nada que ver con lo que el país es realmente, ¿a quién le están sirviendo entonces? Paco Arriby sigue insistiendo en que esa gente hay que denunciarla, de que hay que seguir hablando de esos temas. Y escribe esas dos piezas, Medusa de la Bahía y el Murciélago por él en plena en el año 57. Y esas dos obras fueron un impacto terrible en la sociedad puertorriqueña porque ya Paco empezó a verse como un enemigo de las clases altas, de las clases aristocráticas. Y ya incluso los mismos estadistas y muchos en el mismo Partido Popular en el que él militaba le decían Paco va a ser con el estreno de Vejigantes donde los mismos medios de comunicación le van a decir señora Arriby ¿por qué usted le está dando tanta importancia a un asunto que no lo merece? Y Paco se escandaliza ¿cómo que no merece? El prejuicio racial no merece importancia. ¿Qué no me ha dicho el tiempo? Todo lo contrario. Y viene a ser Vejigantes en 1959 el estreno de esa obra maestra que es brillante como considero que es la obra más importante de todo nuestro teatro en el siglo XX donde ahí como decimos por ahí se reventó la piñata. Incluso aparece un crítico español en una revista de San Juan donde dice ¿por qué Arriby no escribe de otras cosas? En Puerto Rico no hay prejuicio espacial Ángela Luisa Torregrosa en su revista Ángela Luisa dice ¿pero por qué el personaje de Doña Marta tiene que ocultar su pelo crispado debajo de un turbante y no se puede multiplicar lo que se hizo analizado? de tratar de resolver un problema o de tratar de analizar un problema y entonces uno se da cuenta de que se estaba cocinando un ambiente contra la obra de Paco que no iba a ser bueno para él encima de eso ya él venía desde el caso del muerto en vida hablando de la que es la obra que acaba de esta noche ya él venía metiendo la idea de que los medios de comunicación estaban controlados por el tipo claro ¿qué está pasando con otros dramaturgos? ¿qué otros temas están tocando los otros dramaturgos? pues miren Paco tuvo la mala suerte o buena suerte no sé no me ubicaría yo en sus zapatos pero Paco tuvo muy mala relación con René Marqués vamos a establecer eso como una base para una interconversación interesante René Marqués siempre fue un aristócrata en eso todo el mundo tiene que estar claro pero sus posturas independentistas pues sí eran valientes eran unas posturas digamos de avanzada pero a Paco le daba mucho trabajo bregar con cierto tipo de teatro que no tocara las realidades verdaderamente palpables del país como director de la oficina de teatro pues también ejerció un poco de presión para que el teatro no se fuera por los cerros de Úbeda sino que el teatro representaba los problemas de la nación que el teatro que al gobierno le iba a dar dinero tuviese alguna relevancia para el país y creó los festivales creó el festival puertorriqueño y creó el festival internacional para darle a la gente que querían ver otro tipo de teatro la oportunidad de que lo hicieran en el festival internacional pero que el festival puertorriqueño tenía que ser para levantar la conciencia de la nación tenía que ser para afirmar el ser nacional y mucha gente encontró que eso era excesivamente subversivo tan subversivo que en 1965 durante el estreno de su obra costel de don nadie se orquesta de manera conspirativa y bastante miserable y mexicana un abucheo contra su obra todavía hay personas mismas que abuchearon esa obra un pago como todo un titán detuvo la obra sacó una silla y se sentó frente al progenio del creador y le dijo a los que lo estaban abuchando vamos a hablar cuál es la razón de lo abuchando en realidad no estaban abuchando la obra estaban abuchando la obra y ese abucheo a él le causó muchos problemas porque quedó desnudo ante el país que lo que Paco había hecho con su obra y con su trabajo en el instituto de cultura había sido verdaderamente revolucionario y había demasiadas corrientes del bajo del país que no querían que el teatro fuese un vocero de nuevas ideas que no fuese un vocero de la patria que no fuera un vocero de la nación querían ver el teatro de un negocio y en otros sectores y vamos a ver como en 1973 eso revienta no era horrible otros sectores querían todo lo bueno querían convertir el teatro en un museo de ideas socialistas en un museo de ideas comunistas en un museo revolucionario en el siglo XVII estaba en boga todas las luchas de Che Guevara la revolución cubana los viajes a Cuba y todo ese tipo de política que de alguna manera influyó muy ardientemente todas las pasiones intelectuales puertorriqueñas y en 1973 llegaba a Puerto Rico un teatrista español el hombre Luis Molina Luis Molina no tiene nada que ver con el Luis Molina de español querido nuestro amigo querido no tiene nada que ver con él el otro Luis Molina y Luis Molina pretendió que se le quitaran todos los dineros al Instituto de Cultura para el teatro para que se lo dieran a él porque él iba a traernos el verdadero teatro latinoamericano y cuando usted lee las declaraciones de ese actuar en la prensa digo pero como es posible que alguien llegara a Puerto Rico con esas ideas y la periodista le pregunta ¿y qué usted piensa del teatro puertorriqueño? y el tipo dice el teatro puertorriqueño está muy mal muy mal nosotros los latinoamericanos y él es español los latinoamericanos le vamos a enseñar a los puertorriqueños cómo hacer el verdadero teatro que Puerto Rico necesita y eso a Paco le supo ya ustedes saben así que Paco le dijo sobre mi cara y se enfrentó a esa gente le costó la salud de su corazón pero logró defender los presupuestos del instituto de cultura para el festival de teatro puertorriqueño para el festival internacional y este tipo español tenía unos puls en el gobierno bien fuerte y le hicieron mucha presión a Paco para quitarle los chavos a la oficina que hoy dignamente dirige nuestro amigo Marcos Carlos que está aquí presente y que es un privilegio siempre presente aquí hermano para defender esos presupuestos para que se siguiera comentando la dramatización nacional así que desde la luchera que es el que les vive hablando ahorita ahora pasando por el español el tercer golpe terrible que va a recibir su obra va a ser la construcción del centro de Bellas Artes el centro de Bellas Artes que es su idea una idea que él gestó desde los años 60 cuando fue y se montó en un avión y visitó todos los teatros de Noruega todos los teatros de Suecia y traía todas esas ideas frescas de arquitectura de atrás moderna de iluminación de sonido se lo plantea Mendes Ballester que era representante en ese momento Mendes Ballester se vuelve loco con la idea y los dos se convierten en los más grandes impulsores para la creación del centro de Bellas Artes y Manolo no solamente Manolo era su hermano de toda la vida que tenían un propósito y inmediatamente que se propone esa idea muchos senadores la cogieron y la idea cobró un impulso pero la mala para que cuando ya está construido el centro se consiguen los presupuestos Luis Ferrer firmaba la idea cuando viene la recada Luis Ferrer no tenía mucho deseo de que se creara el centro de Bellas Artes finalmente viene al gobierno Carlos Romero Barceló y Carlos Romero Barceló dice yo voy a crear un organismo que se llama la AFAC la Administración para el Fomento de la Cultura y yo le voy a quitar el centro de Bellas Artes del Instituto de Cultura y pone en una junta diferente a la junta del Instituto una junta compuesta básicamente por estas listas que querían y eso lo dicen los periódicos de esa época quitarle a la cultura portuguesa su apellido y el Instituto de Cultura se iba a llamar Instituto de Cultura Pelado y el centro de Bellas Artes iba a ser para la cultura universal y Paco dice pero si esto nos inventamos nosotros para fomentar nuestra cultura nosotros fuimos los que lo luchamos nosotros Ricardo Olegria Luis Manuel Rodríguez Morales y yo fuimos los que luchaban y ahora viene este señor por dama que es tapada y nos quita el centro de Bellas Artes pues así fue y hasta el día de hoy permanece la ironía más grande y no lo digo con resentimiento es que el centro de Bellas Artes se estrena cuando solo es truco de René y entonces el mismo Paco la noche de la inauguración del centro de Bellas Artes le dice a una periodista yo quisiera saber qué pensaría René si supiera René había acabado a morir si supiera que este robo de la cultura que se ha hecho por este gobierno estadista se ha celebrado como una obra azul ahí pues Paco ya habían sido tres golpes muy duros a su obra tres golpes devastadores ya el viejo tenía sus años este esos últimos años yo yo lo pasé con él digamos desde los 88 89 por ahí hasta 97 cuando ya todavía más o menos era muy coherente este ya después de los 97 empezó a perder la coherencia pues yo me mantuve yendo a su casa constantemente almorzaba con él todas las semanas yo y Carlos los canales siempre nos íbamos con él con Méndez Ballester que ese hombre era maravilloso también le debemos muchos homenajes Enrique Laguerre nos íbamos a unos cafés en San Dulce y oíamos a hablar rápido por horas por horas por horas por horas muchas injusticias se cometieron con Francisco Arribi como por ejemplo montones de instituciones que lo hicieron nombrar a la Junta de Gobierno del Instituto de Cultura y no lo quisieron aceptar y cuando nosotros en la Sociedad de Autores de la Mátiz nos reclamamos por qué Francisco Arribi no está en la Junta de Director del Instituto de Cultura ah es que habla docisimo y Paco pues sí padecía un poco de esa poliglosia que a veces algunas personas tienen que se ponen a hablar y hablan y hablan y hablan entonces uno tiene que callarse Paco tenía un poco ese defecto Paco tú tenés que callarse para escuchar y Paco podía estar hablando contigo tres horas y contándote buena historia de la Junta por Cortepeño durante tres horas después le dieron su traguito y lo llevábamos a su casa llevábamos a Marló a su casa y yo aprendí mucho de él lo considero mi maestro lo considero no solamente mi amigo lo considero hasta mi padre en muchos sentidos y me acuerdo cuando ya estaba muy en las últimas Ricardo Alegria me llama y me dice la única persona que puede seguir el sueño de Paco y me dio una medallita se llama la medalla de Ricardo la función de Ricardo Alegria y yo tengo el privilegio de tener esa medalla que la tenía en poca años pero la tengo con ese compromiso de seguir la obra de este hombre de difundir la obra de este hombre hacer lo que pueda hacer por la obra de este hombre y lo voy a seguir haciendo si nosotros no entendemos que Francisco Arribil es el forjador no solo de un teatro nacional sino de una conciencia nacional a través del teatro y no nos olvidemos que antes de 1952 lo que tenía la gente para compartir cultura era el teatro la gente se reunía en los teatros a hablar en los blogs de los teatros se hacían negocios se hacían amistades se hacían relaciones humanas ahora pues después de los 50 la televisión sustituyó muchísimas cosas de cine y ahora pues en internet cuánta gente sale en el teatro si pueden ver por internet lo que tiene la gente así que esta obra tiene que continuar que bueno que el instituto de cultura de hoy que dirige Carlos Ruiz y el que dirige Marco tienen bien claro esa conciencia y yo de verdad se los agradezco mucho y ahí sabe que también ha hecho un trabajo excelente por el teatro que se siga perpetuando este homenaje la obra que vamos a ver esta noche es parte de ese homenaje que le hemos llamado a mí y a mí y que pretendemos de alguna manera que se repita cada año y que cada año podamos ver una obra nueva hacia mí a mí tiene cerca de 6 o 7 obras inéditas que no es difícil en los escenarios que se pueden arreglar se pueden adaptar esta que la madre de hoy es una conversación entre su obra escrita en 1949 y mi visión como granaturo y director del año 2022 los problemas siguen siendo los mismos lo único que yo voy a decir unas cosas que él no pudo haber dicho en su época porque le hubiera costado mucho decir y yo hice unos arreglos de ingeniería dramática para que la obra sea más disfrutable según nuestras convenciones porque las convenciones del teatro cambian con el tiempo y no tienen que ir a la par de esos tiempos la obra original tiene muchas cosas del teatro la subió pero ya nosotros nos causaría una sonrisa y no pretendemos eso un tema muy serio para sonreír así que pues esto es lo que puedo decirles y lo que puedo contarles de parte y abrirme a una conversación con ustedes de un minuto antes de que disfrutemos de Muerto en Vida que lo vamos a ver de aquí en un ratito y perder tiempo para tomarse un ratito por ahí pero con mucho gusto contestamos la pregunta que quería y nos lo invito a que viene la exposición la más grande aportación de Paco es que él me dijo muchas veces el teatro es un foro de ideas no lo uses para ganar dinero úsalo para expresar lo que es ideas tuyas lo que tú sientes lo que tu país necesita saber por eso mis últimas obras en los últimos 10 años sus temas han sido históricos a mí me encanta bregar con la historia en el teatro me encanta investigar para poder poner eso que investigué como historiador en un escenario porque nadie se va a sentar a buscar esos temas y el teatro tiene que ser el foro de esos temas tiene que ser el foro de esas ideas yo escribí una obra que se llama Coso de Inquisición donde habla de los orígenes de la cultura yuruga en Puerto Rico el Instituto Tapia y hago la nota al calce sus cuatro propósitos fundamentales son la literatura dramática puertorriqueña el cine puertorriqueño el pensamiento y la cultura y la literatura de los afrodescendientes porque todos somos afrodescendientes y el teatro de nuestros hermanos de la diáspora en esos cuatro propósitos yo me voy a dedicar a los que me manden a buscar y estoy siguiendo esa orden de mi maestro de las miles de veces que nos sentamos a hablar y que yo era el único que le escuchaba súper rata tres y cuatro horas este porque mucha gente no lo quiso escuchar y el teatro de hoy en día sería muy diferente si lo hubiéramos escuchado sus planes sobre la industria teatral que yo no les hablé hoy porque es un tema un poco árido pero lo que es la ensayística de Francisco Arribí sobre la industria teatral puertorriqueña son cosas bien de avanzada bien revolucionaria el primero que se plantea la necesidad de una compañía nacional de teatro es Francisco Arribí y si esa compañía tiene que ser subvencionada por el Estado y si el Estado no puede subvencionarla hay que construirla como quiera tiene que haber una compañía que primero no se dedique a ganar dinero sino que se dedique a fomentar el montaje y la presentación de esas obras clásicas puertorriqueñas que nadie conoce lo que ustedes van a ver hoy es una obra que produce la compañía nacional de teatro del Instituto Rafael Rivera yo no pretendo que el gobierno asuma la creación de una compañía nacional de teatro le traería demasiados problemas pero existe una compañía nacional privada de un instituto Alejandro Tapia Rivera que yo creé que nos vamos a dedicar ferviente y exclusivamente a eso y eso yo lo aprendí del viejo el viejo inspira a Javier Cifre a crear la productora nacional de teatro que es quizás uno de los proyectos revolucionarios más importantes que hemos tenido con dinero del gobierno se solventaron siete compañías las más antiguas de Puerto Rico que ofrecieron funciones gratuitas por todo el país y le dieron trabajo a más de 300 actores y íbamos a pueblos donde el teatro nunca llegaba yo recuerdo haber hecho funciones con la productora nacional de teatro en un teatrico San Sebastián que tenía el tamaño de un ascensor y ahí nosotros hacíamos teatro y venía la gente de los campos a vernos nosotros llevamos teatro a Vieques a Culebra a sitios donde no había teatro nos metíamos en una cancha y eso lo hizo la productora nacional de teatro y quien era el padrino de la productora nacional de teatro Francisco Herrini quien fue el padrino de la primera organización de dramaturgos que tuvo Puerto Rico la sociedad nacional de autor dramático Paco Paco me puso un dedo así en el pecho y me dice tú vas a crear esa organización y tú vas a ser el presidente y toda la generación tuya los nuevos dramaturgos van a trabajar en favor de esa organización lo que pasa es que hay tanta hambre por lo novedoso y hay una diferencia bien dramática entre lo novedoso y lo realmente nuevo que muchas veces la gente se olvida de que esa diferencia existe y pretenden descubrir el Mediterráneo todos los días miren ahí está la historia ahí está la vida de este hombre eso no es novedoso eso está ahí el que venga a decir nosotros vamos a hacer lo que vamos a crear tal cosa ya Paco lo hizo y lo hizo bien vamos a honrarlo vamos a seguirlo vamos a leer que fue el tipo escribió 7 libros sobre producción teatral se preocupó por documentarla y nosotros tenemos acceso a todo eso la familia Rivi nos regaló todos esos documentos al Instituto Alejandro Tapia Rivera yo tengo ahora mismo cerca de 23 tres cajas de documentos sobre Francisco Arriba escrito por él el manuscrito de Vejitante señores la obra maestra de nuestro teatro del siglo XX yo lo tengo y cuando lo toco me tiemblan las manos porque es una pasión sin nombre hermano es un veneno como decían los españoles del siglo de hoy el teatro es un veneno y una vez te lo tomaste te moriste y hemos tenido un poco el atrevimiento gracias al archivo general de Puerto Rico de que nos prestó esta vitrina cuando usted se acerque va a ver las últimas tres páginas de puño y letra del maestro Arribí de la obra maestra más importante del teatro nacional del Benigante de su puño y letra en esa vitrina para que ustedes la puedan ver no se olviden que existe una diferencia entre lo novedoso y lo nuevo lo novedoso no dura lo nuevo si es verdaderamente nuevo revoluciona cambia inspira a las nuevas generaciones lo que pasa es que las nuevas generaciones tendrían que saber esa diferencia también y a veces no es tan fácil y el viejo me enseñó todas esas cosas en muchas conversaciones que tuve yo me leí todos sus libros más de siete ocho veces me pasaba peleando con él un día le dije ve acá viejo tenía mucha confianza tú te tienes que haber enamorado de una mulata para ver que es pobre gigante ¿verdad que sí? entonces me miró así con esos ojos de que impertinente tú eres y se sonrió y no me dijo porque el personaje de Clarita el personaje de Toñita la joven en vejigante y tenemos la suerte de que hemos terminado la película me llamaron ahorita que probablemente ya en agosto se estrena la película que yo dirigí para el proyecto dramático Lucy Buscana que la protagoniza Marelin Pupo Mariana Quiles Carmen Lidia Velázquez nuestra querida Susa y esta señorita que está aquí presente Belisa Reyes que hace de Toñita joven y ahí en esa película logramos atrapar toda esa angustia y todo ese dolor de esa herida racial puertorriqueña y siempre la gente me pregunta ¿pero por qué tú dices que esa es la herida más onda? si nuestra herida más onda es el colonialismo no el colonialismo se puede resolver vamos a ver cuándo vamos a resolver el racismo llevamos siglos tratando de resolver el racismo siglos esas diferencias entre colores de piel diferencias tan mezquinas tan miserables como las diferencias entre el color de piel el colonialismo lo podemos resolver puede acabar en algún momento que al gringo le dé la gana de darnos la libertad probablemente pero se va a resolver ¿cómo resolvemos el racismo? esa es la pregunta y cuando el viejo escuchaba los tambores decía ese es el sonido de la patria ese es el sonido de la patria ahí es que hay que buscar la patria en esos tambores de Luisa en esos tambores de Ponce en esos tambores en ese baile de bomba esa pasión con la que esas mujeres bailan esos bailes ahí está la patria y el diablo descubrió y eso es lo que me transformó a mí de alguna manera como dramaturgo porque el dramaturgo a veces se siente atentado a escribir de la primera tontería que se le ocurre ¿cuántas obras hay por ahí que uno las va a ver? y digo pero ¿y este de qué está blanco? y hay muchas obras que saturan los mismos temas una y otra vez vamos a los temas que de verdad nos importan que definen nuestro ser y lo bueno de este proyecto del Instituto TAPIA la Compañía Nacional de Teatro que ahora tiene el apoyo del Instituto de Cultura es que esto es gratis la cultura es un derecho es un derecho de todos ustedes no es un privilegio que usted tenga chavos pagar un ticket y entrar a ver una obra de teatro si Bellas Artes considera que es un privilegio pagar 90 pesos para ver una obra de teatro bueno pues chévere no hay problema ninguno si usted lo tiene y lo quiere pagar pues páguelo pero nosotros no vamos con eso yo por lo menos mientras yo dirija el Instituto Alejandro Tapia Rivera y sean los que están en este momento acompañándome todo el teatro que vamos a hacer es gratuito por el pueblo ustedes no saben la satisfacción que yo siento cuando Don Juan y Doña María me dicen las únicas obras de teatro que yo vengo a ver son las de usted porque no tengo que pagar pero por lo menos Don Juan y Doña María vinieron y se sentaron a ver un hombre no se quedaron en su casa viendo alguna tontería vinieron al teatro y eso es lo que a mí me importa y el viejo tenía eso bien claro el teatro es para el pueblo el teatro es un derecho tenemos que exigir ese derecho pues sin más claro que sí Juan relacionado está el instituto Alejandro Tapia Rivera con la isla o sea con los de llevar este mismo proyecto tan siquiera la aldea no solamente la aldea las personas los contactos para sembrar seguidas de lo que usted está haciendo aquí eso sería descentralizar ¿no? lo hemos hecho con una obra que se llama la cuarterona de Alejandro Tapia que está en el repertorio de la compañía nacional que es la compañía que usted va a ver esta noche nosotros hemos entrenado varias veces la cuarterona de Tapia la entrenamos en Mayagüez la entrenamos en Cagua siempre que encontramos la facilidad y la ayuda del gobierno para hacerlo que no tengamos que cobrarle al pueblo para hacerlo lo vamos a hacer porque yo lo que no quiero es cobrarle a usted pero si a mí me cuesta el municipal o el estatal puede ser también el mismo central del instituto el problema es que yo no tengo los recursos para hacerlo de manera gratuita sin la ayuda del gobierno entonces ¿qué me provoca ese pensamiento? usted paga contribuciones como yo si usted paga contribuciones usted está pagando un derecho a la cultura y si el instituto me está dando el dinero a mí yo no pretendo hacerme millonario con el dinero del gobierno eso sería una gancería yo lo que pretendo es que si el gobierno me da dinero y me da que se yo los 12 15 mil dólares que yo necesito para hacer esta obra en cualquier otro teatro o a lo mejor mucho menos pues mira el gobierno me lo dio yo firmé mi contrato le hice sus informes le erradiqué todos los documentos que me pidieron vámonos para el pueblo que sea y a ese pueblo no le va a costar un chavo porque ya el instituto lo pagó y con qué lo pagó con un chavo suyo y mío eso es una forma imprimitiva pero funcional de socialismo gracias por escucharla que verdaderamente me gusta mucho poder irte vale hay muchas preguntas que tengo para ti una que no quiero que me conteste es habla mucho de la conciencia nacional y habla con un secretario de tapia y habla con los mismos términos como Arriby la separación entre ambos cuál es la continuidad pero no creo que me conteste me gustaría que me contestaras detrás de la obra de teatro hay un colectivo están los maquillistas están las luces ¿cómo Arriby se las arregló para eso? mira la primera socia de Arriby la primera incondicional cómplice de todas sus aventuras se llamó Lucy Buscán y ustedes todos conocen a Lucy Buscán la segunda incondicional comprometida hasta las narices Madryn William las dos eran mayagüesanas las dos eran mayagüesanas están ahí detrás las mayagüesanas Arriby funden en el 44 vigilado puertorriqueño que es una de las primeras compañías profesionales de actuación de Puerto Rico Lucy Buscán Madryn William Alberto Becosaya y El Mundo Rivera esos fueron sus socios incondicionales por muchos años bueno tan así que creo que Lucy puso dinero para comprar el primer equipo de luces que tuvo esa compañía Lucy y Paco se querían pero incondicionalmente incondicionalmente y Paco como es así tan loco digo yo loco en buen sentido se inventaban unos proyectos y Lucy siempre le decía que sí sí mira que voy a hacer esta obra María Soledad tiene un desnudo Paco tiene un desnudo bueno pues vamos qué vamos a hacer y María Soledad es la primera obra en la que hay un desnudo en Puerto Rico claro nunca se hizo completamente en la época se la actriz lo hizo Marta Romero estaba contando su biógrafo que está aquí presente que es miembro de nuestro instituto de doctor María Soledad fue interpretada por Marta Romero y qué año fue en el en el seyuno y le pusieron un una manita después cuando lo interpreta Lenir Cadilla por allá por los años 70 la iglesia católica excomulga a Francisco Arribi yo tengo así el recorte de periódico el cardenal excomulga el cardenal se llamaba Ponte es excomulga a Francisco Arribi y Francisco Arribi yo le pregunté 20 veces y me dice cuando yo recibí eso hice esto mira qué voy a hacer así que en ese sentido esos cómplices fueron Paco no hizo de su sol y además su esposa siempre fue un apoyo constante y sus dos hijos hasta el otro día que murió Paquito su hijo mayor que es con quien yo manejé todo esto porque el instituto Tapia no solamente heredó los materiales le damos los derechos de esto si alguien quiere hacer algo de Paco Arribi tiene que llamar a Jamo Pérez y si alguien quiere hacer algo de Méndez Ballester lo mismo sus hijos le entregaron todo al instituto Tapia y Enrique que estos tres tipos son el canon de la literatura dramática junto con René aparte de todas las situaciones de René que las conocemos pero no deja de ser un dramaturgo más importante así que estos cuatro individuos es el canon de nuestra literatura del siglo XX y hay que honrarlo continuamente continuamente y yo lo haré en la medida en que las fuerzas me lo permiten pues si no hay más los espero a las 8 y 30 para que disfruten de Muertos en Vida gracias